Hola, bienvenidos brujis a mi canal, yo soy Viri Brujagua, me da mucho gusto verles por aquí nuevamente en un interactivo más y bueno de hecho este interactivo es el de piensa en mí, ya sea, no sé, la persona que tengan en mente, sea hombre, sea mujer, el asunto es saber si esa persona piensa en ustedes y así se le va a hacer la pregunta al tarot y vamos a ver qué es lo que el tarot nos va a transmitir, si nos va a responder más allá de esto en concreto, cómo se están manifestando esas energías con esa persona que ustedes tienen en pensamiento, también puede ser una persona con la que estén en contacto o con quien hayan perdido el contacto, eso yo no lo sé y no estoy especificando que sea de una forma u otra, entonces es abierto y vamos a ver qué es lo que capta el tarot y qué es lo que les puede transmitir respecto a este asunto que están ustedes preguntando, que de hecho esta es una lectura que estoy haciendo porque un usuario me la sugirió, entonces pues también les invito a que si tienen sugerencias de alguna lectura que les gustaría que yo hiciera, me la pueden dejar en los comentarios y por supuesto lo voy a tomar en cuenta porque pues sí me gustaría saber cuáles son sus dudas, básicamente estoy aquí para ayudarles a contestarle algunas dudas o ayudarles en algún tipo de proceso, entonces sí estoy tomando en cuenta eso, de hecho otras personas también me han dejado una lista como de sugerencias y pues las estoy tomando en cuenta para mis interactivos y bueno como siempre los invito a que se suscriban a mi canal para que sean parte de esta comunidad, por supuesto si les gusta mi, o sea si vibran conmigo, les gusta cómo interpreto las cartas y lo que estoy haciendo aquí, pues bienvenidos y suscríbanse y si no, no pasa nada, también pueden visitar mi blog donde la verdad no he escrito nada desde hace como dos semanas y hay un tema que quiero desarrollar, pero pues han pasado como cosas estas dos semanas que no he podido como sentarme, inspirarme para escribir, pero también pueden ver ahí la información sobre mis consultas, también me pueden escribir a mi correo y pueden también los invito a que se suscriban a mi, bueno no, en Instagram no se suscriben, solo me dan follow, que me sigan por allá, todos estos links están en la cajita de descripción y pues bueno, ahora sí voy a comenzar con esta lectura, la primera opción va a ser esta que es la lápiz lazuli, la segunda opción es esta que es la fuchita y la tercera opción vamos a poner el cuarzo transparente, así que tú simplemente piensa en esta persona por la que estás preguntando para saber si esa persona piensa en ti, tráela a tu mente y pide que se te revele la verdad y una vez que sientas como eso, elige la opción con la que sientes una conexión. Bienvenidos a los brujis que han elegido la primera opción que es la piedra lápiz lazuli, te la voy a dejar acá y estoy pasando el incienso en tus cartitas para que nos den la respuesta, vamos a ver primero, voy a sacar primero dos cartitas como para preguntar así en directo si esa persona con la que tú estás, o sea que tienes en mente si esa persona piensa en ti o si no, o sea vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas y ya después saco otras para desarrollar un poco más de qué va el asunto y qué más nos quieren contar las cartas, así que comenzamos primero con estas, como estas las leo al derecho invertidas, las voy a voltear, vamos a ver con estas dos cartas y esta persona está pensando en ti y mira la verdad yo siento que esta persona así como pensar no, más bien está, yo siento que si es alguien con la que estás en contacto es alguien que en este momento está como, su mente está ocupada en resolver ciertos asuntos, tal vez encontrando soluciones a algún tipo de problema o hay algún tema que le esté angustiando que tiene que ver con dinero o tiene que ver con algún a lo mejor viaje que está planeando o se está como haciendo la planeación de algo que quiere, o sea algo que tiene como el deseo de que se cumpla y siento que ahorita su mente está enfocada como en esos, esos pensamientos no están tanto como en, o sea como diciendo ay estoy pensando en en ti y es lo que le preocupa, no está como tiene, si percibo en esta persona como algún tipo de angustia o temor pero proyectado más hacia el cumplimiento de sus deseos, hay algo que tiene mucho en mente que quiere que se realice y que ahí es en donde está toda su atención, no está pensando en ti, o sea si es una persona que está en tu vida te digo que no, o sea a lo mejor tú estás presente y no es algo que le preocupe o no es algo que tenga como en mente y si es alguien que se ha alejado, que no está presente en tu vida, pues lo que pasa aquí es que está en otro asunto por completo, ni siquiera, o sea no estoy ni siquiera segura de que realmente esté siquiera pensando como en temas de amor, está enfocada como en otro tipo de cosas, como en la realización de sus proyectos, de sus sueños, de sus deseos, vamos a ver qué más nos dicen las cartas con estas y si fíjate que sabes que o sea definitivamente no, o sea tiene como un bloqueo mental pero más enfocado no, ni siquiera la veo pensando como en temas de amor o conflictos existenciales sobre el amor, o si está pensando en alguien, o sea no está pensando ni siquiera en una persona en específico, está más bien contemplando cuáles son sus opciones para expandirse, para avanzar en su vida, también la veo como enfocada esta persona como en las proyecciones que tiene para su vida, como qué es lo que tiene que hacer, también qué es lo que tiene que dejar atrás, porque puede sentir como algún tipo de estancamiento y a lo mejor como sentir que tiene que tomar decisiones pero no sabe qué, también es como alguien que es en este momento está como más enfocada en conseguir o materializar te digo como sus sueños o construir como su proyecto o a lo mejor incluso para algunas personas hay alguien que esté como pensando en hacer una mudanza, o sea esta persona por la que preguntas está como en un tema de mudanza, entonces tiene como o sea si su mente está como puesta en otro lugar, no está pensando en ustedes sino más como en sus problemas de su vida cotidiana y cómo poder avanzar en su vida para lograr eso que desea, cómo conseguir también la estabilidad y también pensando mucho en cuáles son las decisiones correctas que debe de tomar, pero el tema amoroso no lo veo en su mente, no lo veo en sus pensamientos, si tú estás saliendo con esa persona definitivamente ahorita está enfocada como más en otras cosas y no le abruma tanto como pensar como, o sea como que no está como muy presente tu energía por el momento ¿no? vamos a ver qué más nos sale con estas cartas, estas son las del oráculo de luces y sombras de esta voy a sacar dos cartitas y mira fíjate que justamente creo que esto reafirma lo que te venía diciendo, está como enfocada como en sí mismo, en prosperar, incluso hay algún tema que esté sanando, o sea sanando más, puede ser como emocionalmente puede ser que no esté tan disponible y también siento que es como un tema que tiene que ver con esta persona encontrar su camino y está buscando, o sea está en un proceso tal vez sí de sanación, su corazón no está receptivo amorosamente porque está como buscando empoderarse, mostrarse ante el mundo, o sea salir adelante, está como más enfocada esta persona en la manera en la manera en que tiene que salir adelante y cómo poder sanar las heridas de su pasado si a lo mejor tuvo como algún tema contigo que haya salido mal algo, pues no, o sea está como en un proceso más de sanación y no la veo como tanto enfocándose en historias de amor, sino está enfocándose más en cómo dejar atrás todas las cosas que le han dañado en su vida, ya sea en el término amoroso o en el término como de la vida misma o sea a veces no todas nuestras preocupaciones en la vida son el amor, a veces son otros problemas que venimos arrastrando o desde la infancia o cosas que nos pasaron, o a veces también hay personas que están muy enfocadas en cómo salir adelante porque a lo mejor perdieron su empleo o no saben qué dirección o rumbo tomar en su vida y se sienten perdidos yo siento que esto es lo que le está pasando, como que está muy enfocada en eso, en cómo avanzar, cómo seguir adelante y de dónde va a sacar todo este poder, esta fuerza para eso, no está enfocada como en esto te digo, en temas amorosos ahora voy a sacar una carta de Mystical Wisdom para algún mensaje más para ti o sea ya indagamos un poco, siento que las cartas nos contaron más cómo es la vida de esta persona y cuál es el proceso que está atravesando en este momento eso creo que era lo que tú necesitabas saber porque a lo mejor si tú estás saliendo con esta persona y sientes que no ves como interés de su parte hay una razón que tiene que ver con esto que te estoy platicando que tiene otro tipo de preocupaciones u otro tipo como de procesos en los cuales tal vez no esté tan abierta como a mostrar sus emociones o abrirse, abrir su corazón o comprometerse porque la veo como una persona que está más comprometida consigo mismo y con avanzar a lo mejor a ti te podría parecer incluso egoísta pero desde su punto de vista siento que ella está como muy, esta persona o sea él o ella está como en eso y mira, te sale como este consejo yo lo veo más como un consejo para ti que te dice es el delfín, no te preocupes, sé feliz y es como de, si esta persona ya no está en tu vida déjalo ir, enfócate en tu presente no te preocupes por esta persona o sea, esta persona estará en su proceso estará viviendo sus cosas simplemente tú enfócate en tu momento presente en disfrutar lo que tienes ahora tengas un amor, no lo tengas en cualquier situación que tú estés atravesando disfruta y enfócate como en las cosas que te dan felicidad de tu día a día si esta persona está en tu vida y te genera como preocupación como no ver un interés mutuo es como de, no te preocupes o sea, simplemente disfruta que estás con esta persona no pienses si va a durar o no o sea, deja que el tiempo pase que las cosas fluyan que las cosas se pongan en su lugar este es como un mensaje más para ti de que realmente aproveches este momento en tu vida para ser feliz y no te enfoques tanto como en si esa persona está bien si esa persona estará pensando en ti o sea, es como de, ¿sabes qué? no vale la pena no vale la pena, justo como pensar si piensa en ti es eso o sea, es como de pon tu energía en otro lugar y también si tú hayas depositado tu energía en esa persona y se la quedó pues, o sea haz como recupera tu energía que esa energía regrese a ti libérate de todo lo que te tenga atada a esta persona y recupera tu felicidad es un mensaje como muy marcado que me llega es como de, de verdad tienes que enfocarte en ti y en cómo tú vas a ser feliz estés con quien estés y esta cartita tiene un mantra que este te puede ayudar en este proceso si estás aquí te tiene angustiado el tema con esta persona es me encanta divertirme y liberarme de las preocupaciones entonces eso es lo que tienes que hacer repetir este mantra hasta que lo sientas ¿no? o sea, hasta que realmente digas no, ya me estoy divirtiendo ya no tengo preocupaciones así que espero que esta lectura te haya resonado que haya contestado tu duda pues ya me contarás qué pasa con esta persona y bueno pues si te gustó mi lectura te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad también puedes visitar mi blog donde hay información de mis lecturas personalizadas y pues otras cosas que escribo y también puedes sumarte a mi Instagram donde subo otros interactivos y otros otro tipo de contenidos que también nutren lo que estoy haciendo aquí así que muchas gracias por tu apoyo por acompañarme en una lectura más por estar aquí gracias por tus likes por tus comentarios yo te agradezco de todo corazón y te veo en un próximo interactivo bienvenidos a los brujis que eligieron la segunda opción paso el incienso para poder ver canalizar un poco esto para limpiar las energías y vamos a ver vamos a preguntar si esta persona que tú tienes en tus pensamientos piensa en ti o sea esta persona que tú estás invocando con tu mente que estás visualizando primero voy a sacar dos cartas que nos van a contestar en concreto si esta persona está pensando en ti y después vamos a ver qué más nos pueden contar las cartas pero primero lo primero que es a ver si piensa en ti y mira fíjate que sí pero sabes que yo siento que esta persona piensa en ti pero tiene como un conflicto con eso no sé si yo siento que es alguien con quien las cosas no están bien en este momento ya sea que es alguien que se alejó de hace un tiempo y las cosas quedaron mal siento que aquí ha habido un malentendido entre ustedes también siento que alguien metió como ideas en la cabeza de esta persona y es que esta persona sí le está dando vueltas al asunto como que hay algo que pasó entre ustedes que no le quedó del todo claro y se está preguntando mucho qué fue lo que pasó por qué se dio esto como que me da una sensación de como falta de entendimiento o falta de claridad sobre la situación entonces esta persona no la siento tal vez como muy receptiva hacia ti porque se quedó como con una mala impresión o una sensación como hubo una disputa tal vez las cosas no quedaron bien pero tampoco está como con esta disposición de arreglar las cosas y siento que de hecho siento que está como más en las manos de esta persona por la que tú preguntas de poder como retomar una comunicación siento que es eso no hay una comunicación no siento que sea alguien que esté presente en tu vida en este momento porque hubo como este conflicto vamos a ver qué más nos pueden decir las cartas sobre esta persona que pues sí está pensando en ti lo que pasa es que sabes que yo siento que esta persona está como está como un poco más decidida como a soltar esta situación que tenía contigo o sea hay algo en lo que está pensando o sea si está pensando en ti no es tanto como en un sentido de una reconciliación o de arreglar las cosas al contrario está pensando o sea siento que esta persona de cierta manera todavía está está como o sea tiene emociones todavía por ti o sea tiene sentimientos pero está dolida por la situación que hayan atravesado o sea que aunque esta persona haya tomado la decisión de alejarse siento que tiene que ver como también con algo que le hayan dicho o algo que haya visto en ti que tal vez no le gustó que se desconcertó entonces está como como un poco con este deseo de o sea como que si dice ya no quiero estar pensando en ti o sea tal cual piensa en ti pero es como que se resiste a pensar en ti y está como como buscando como sanar esta situación o sea como como liberarse o sea veo más una sensación de un deseo de liberación de avanzar de de dejar atrás como todas estas dudas o toda esta angustia siento que este tema también el pensar en ti le está generando como una cierta angustia y le gusta y está triste o sea si la veo como esta persona sea hombre o mujer lo veo triste lo veo como como un poco afligido por estas cosas incluso para algunos de ustedes puede ser que sea esa persona quien haya cometido como algún tipo de error y entonces sabe lo que hizo que no estaba bien y eso también le genera como un cierto conflicto pero al mismo tiempo siento que esta persona no tiene tanto la disposición de arreglar las cosas sino simplemente lo que le gustaría es que desapareciera el dolor y que pudiera volver a sentirse feliz y no tener que preocuparse por este tema o sea siento que sí le da muchas vueltas al asunto pero tampoco lo veo tomando una acción o una determinación para decir bueno estoy pensando en ti voy a buscarte y vamos a hablar y no o sea lo veo más como como de bueno pienso en ti pero si esta persona fue quien cometió el error pues definitivamente se siente como responsable de lo que haya pasado pero incapaz de poder asumir como su parte y decir ah bueno voy a buscarte y voy a hacer las cosas y si fue como una situación como que simplemente se dio un conflicto y no necesariamente esta persona fue quien cometió el error pues lo veo así también como 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 pensando mucho en el conflicto en cómo se dieron las cosas pero sin el deseo de realmente arreglar esto y fíjate que termina como en estas dos o sea que es eso que es todavía un tema o sea siento que incluso esta persona siente una gran conexión contigo y le ha costado como un poco de trabajo como como soltar este tema voy a sacar una más pero mira si siento más como una necesidad de huir de sus propios pensamientos o sea siento que que está tratando de evadir lo que siente de cierta manera es como como de que si en el fondo sintiera cosas profundas por ti pero no quiere sentirlo quiere evadirlo quiere avanzar quiere dejar esto atrás y quiere que simplemente esta situación termine esa es como la impresión que me da como más de no afrontar las cosas y dejar esto atrás o sea como que simplemente ya no quiero pensar en ti eso es como lo que realmente está pasando en su mente ahora te voy a sacar dos cartas más del oráculo mira sabes que estas fueron las que son tres fueron las que salieron vamos a ver cuáles son son estas mira fíjate que te sale o sea creo que estas cartas o sea si te fijas en la imagen también dicen como mucho definitivamente esta persona o sea está como queriendo tener claridad sobre esta situación como también siento como una liberación de su mente o sea está como deseando que su mente se reseteara tal vez que le fuera más fácil olvidarte esa es como la sensación como de ojalá que para mí fuera más fácil olvidarte y que simplemente así que con un botón pudiera yo apretarle y dejar como todo esto atrás todos los conflictos todo lo que pasó también es esto o sea se siente de cierta manera como atado como que sí sí percibe o para esta persona sí fue una conexión como muy intensa de hecho siento que el amor entre ustedes era como muy pasional y a veces tenía como unas partes como muy o sea podías o tú o él sacar como la parte más oscura de esa persona y hay algo en lo cual se siente como atado se siente que también esta persona siente que las cosas no estaban fluyendo de una manera armónica también es como la impresión de que sentía que había mucho conflicto entre ustedes como a lo mejor esta persona o tú no confiabas plenamente en o sea como que no había esta confianza mutua plena y había como estos sentimientos que a veces se interfieren en las relaciones como de celos como de desconfianza entonces esto era lo que no dejaba avanzar las cosas o que no dejara fluir la comunicación entre ustedes y eso también fue minando como la relación que ustedes estaban estableciendo o la que tuvieron y quiere como simplemente dejar atrás esto ¿no? porque siente que las cosas no o sea no era lo que esperaba de una relación como tener esta armonía y que todo fluyera y que se la pasara bien porque aunque había momentos donde se la pasaban bien pues también como que había mucho siento que había también como muchas disputas o conflictos o sea como que no estaba fluyendo como de la manera más armónica y justamente esta última carta es esta persona que está ahí con su corazón expuesto y que sí siente cosas pero de verdad se pregunta ¿por qué el amor es tan complejo? ¿por qué el amor es tan complicado? ¿por qué no simplemente porque es extraño ¿no? ¿por qué no simplemente puede ser como tan fácil de que si tú sientes algo y yo siento algo pues que simplemente suceda y ya? o sea como que es algo que se pregunta mucho está como sí siento esta persona con un conflicto emocional respecto a esto como con ganas de que todo esto ya desaparezcas de su mente pero que siente todavía esta conexión tan profunda y pues es eso o sea como que esta persona sigue pensando en ustedes en ti ahora te voy a sacar una carta más del oráculo de Mystical Wisdom para ver qué más nos pueden decir las cartitas también es eso te digo que sí percibo como mucha tristeza o sea como que hay mucha tristeza por por lo que o sea cuando piensan ustedes piensa o sea le pone como muy triste o nostálgico como por todo no vamos a ver en esta cartita cuál es la carta para ti un mensaje para ti que preguntas por esta persona y esta es la cartita que te sale mira los sueños cree en tus sueños siento que también habla mucho esta carta de que te enfoques más en ti en perseguir tus sueños en perseguir tus aspiraciones a lo mejor tú tienes un ideal sobre el amor de cómo debería de ser y con esta persona no se estaba cumpliendo esta o sea como esta idea que tú tienes de cómo debería de ser una relación porque estaba como muy compleja y es como de enfócate en eso si tú crees como o sea enfócate también en creer que el amor es posible que es posible encontrar alguien con quien haya una correspondencia y que las cosas fluyan y es de cree en eso no pierdas como la fe la esperanza en eso no deposites tus sueños en alguien que no te va a corresponder de la manera que tú esperas o con quien las cosas parece que sean demasiado conflictivas ¿no? es deposita tus sueños como en un lugar en donde todo florezca fíjate como aquí está soñando está dormida además como con una cara de tranquilidad y es de busca la tranquilidad tus sueños pueden ser realizados con respecto al amor ¿no? o sea tus sueños de encontrar una persona fíjate aquí está están como una parejita es que no sé si tú lo alcanzas a ver déjame enfocar aquí a ver si puedes ver mejor aquí hay una pareja esta mujer está soñando y aquí hay una pareja como en una posición romántica entonces tú tienes un sueño con respecto al amor tal vez no se ha cumplido con esta persona porque las cosas son muy complejas y aunque haya mucha conexión simplemente no fluye no se da o sea parece como muy caótico todo y es de de piense sigue sigue como soñando aunque vas a encontrar ese amor verdadero porque se te va a cumplir simplemente enfócate en eso no pierdas tampoco la esperanza de porque las cosas no han funcionado con esta persona pensar que ya que ya no va a pasar nada que no que ya no vas a encontrar nunca más a nadie más porque con esta persona tenías una súper conexión y no es así esta cartita tiene un mantra que te dice es algo que siento que este mantra repetirlo te va a hacer como liberarte de esto y ayudarte a enfocarte en esto que te digo de que sueñes de que tener un amor correspondido y bueno es posible para ti el mantra es creo en seguir mis sueños así que es eso esto fue todo para los brujis de la opción número 2 espero haber contestado tu duda que haya resonado contigo si te gustó mi lectura te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad también te invito a que visites mi blog donde puedes encontrar información de mis lecturas personalizadas y también otros contenidos que pongo que escribo también escribo sobre el amor y también te invito a que me sigas en mi Instagram donde también hago interactivos y subo contenidos que nutren lo que estoy haciendo aquí en YouTube así que gracias por haberme acompañado en un interactivo más te agradezco de todo corazón tus likes tus comentarios y te veo en un próximo interactivo bienvenidos a los brujis que eligieron la tercera y última opción que es el cuarzo voy a dejar tu piedrita acá tú en este momento lo único que debes hacer es enfocarte a visualizar esta persona por la que vamos a preguntar si está pensando en ti primero voy a sacar dos cartitas que nos van a contestar en directo si esta persona está pensando en ti o no y también esta es una lectura abierta es abierta para si está en tu vida si se alejó desde hace un tiempo eso lo dirán las cartas nos van a dar la información que nos tengan que dar las cartas yo siempre les pido que hablen con la verdad y que transmitan lo que tú necesitas saber vamos a preguntar primero si esta persona piensa en ti si sabes o sea es que esta persona de cierta manera está como o sea no siento que no piensa en ti todo el tiempo o sea tampoco es así de día y noche piensa en ti sino que simplemente hay momentos en los que o sea como que tu imagen en su mente como que viene y va como hay ciertos momentos o sea como que están subiendo haciendo sus cosas y de repente pasa algo en su vida que le trae el recuerdo de cosas que tú hiciste con él a lo mejor de ah no pues es que el día que fuimos como que comimos esta cosa o sea como cosas también de la vida cotidiana como que si ponen una canción y era la canción que escuchó contigo o la que te gustaba como que se acuerda de ti o sea como que todavía estás en su mente o sea no se ha olvidado de ti pero no es que esté pensando en ti así como intensamente o sea como en un sentido de preguntarse ay o sea como que qué estarás haciendo tal vez no hasta ese punto sino simplemente recordarte como en flashes o sea como que tu mente le viene como en flashes a tu vida o sea como que a lo mejor un día pasa por donde tú vivías o por un lugar donde salieron y se acuerda de ti o sea como que siento que es ese tipo de pensamientos que tienes sobre ti y sí me da la impresión de que pues no es alguien que esté presente en tu vida o sea que no es que estén ustedes saliendo o sea siento que es alguien que ya se ha alejado que ya no están en contacto vamos a ver qué más nos dicen las cartas mira fíjate que yo esta persona la veo que está ahorita como yo siento que está como explorando posibilidades con otras personas o sea que está tratando de conocer gente de salir con gente aunque todavía sí te digo que no ha cerrado del todo el tema contigo o sea es como una puerta que aún ha quedado abierta y que incluso sabes que siento que esta persona todavía no descarta o sea como en sus pensamientos aunque te digo que no esté pensando así como intensamente de si vas a regresar o no o sea es que como que no descarta como en esta idea como de ah bueno si la vida nos vuelve a poner juntos pues a ver qué pasa o sea como que quedó como esa puerta abierta contigo como de a lo mejor sentir que si un día se encuentran por casualidad pues platicar y ver qué pasa o sea como que siento que esta persona no cerró definitivamente las cosas o sea tampoco es como que diga ay te voy a buscar para ver qué pasa o sea como que no piensa en ti en ese tipo de cosas ¿no? de tomar una iniciativa para buscarte y ver qué pasa sino como que piensa que se va a dar como por de forma fortuita tal vez como que de bueno a lo mejor la vida nos vuelve a encontrar nos vuelve a poner en el camino y pues a ver qué pasa ¿no? pero siento que esta persona de cierta manera tiene como un bloqueo en el amor en cuanto a que no deja que las cosas fluyan o sea es como sabes que es como el tipo de personas que aparentemente se muestran muy dispuestas y abiertas al amor y decir sí yo estoy abierto para conocer gente y quiero ver qué pasa pero en el fondo tiene como temas no resueltos y entonces cada vez que sale con alguien o que intenta algo con alguien hace inconscientemente hace que las cosas no fluyan o no funcionen porque tiene temas no resueltos con respecto al amor y a veces es como bastante inflexible o rígido en el amor o sea como que se cierra o sea como que al inicio se abre y entonces tú dices ah bueno sí esto está fluyendo y de repente como que pone sus barreras y ya ahí quedó todo y entonces ya no avanzan y siento que es el tipo de personas que se da a la foga pero por por eso porque no no está como listos hay cosas que no tiene procesadas y de hecho ahorita lo veo esta persona como en plan conquístate digo sea hombre o mujer está como en plan como de de buscar así dónde este colocar sus semillitas o sea como como que siento que también es alguien súper seductor como que le gusta mucho la conquista entonces sí lo veo como en plan de bueno quiero conocer gente y eso pero es esto o sea como que siempre siempre invariablemente se da a la huida también siento que esto tiene mucho que ver con alguna decepción amorosa que tuvo que tuvo o sea sí es que a veces esta historia es como algo muy común en las personas que cuando tienen una decepción o tuvieron una relación que les marcó es así como que en automático su mente y su corazón se bloquean y es de ya nunca más voy a volverme a abrir y entonces pretenden que se abren pero van como jugando y no jugando de una manera consciente porque no es como que quieran comprometer tus sentimientos no es que te quieran hacer sentir mal sino que simplemente no se dan cuenta de que sus acciones pueden hacer que tú creas que quiere algo y al final no porque tiene miedo o sea tiene miedo como al rechazo al abandono como a todo este sentimiento que le dejó esta persona con la esta historia con la que no funcionaron las cosas y ahí se quedó o sea se quedó como estancado en esa situación entonces hasta que no termine de cerrar ese asunto y no se libere de ahí pues no va a poder avanzar entonces incluso fíjate que es como un tema o sea no necesariamente que siga pensando en esa persona en la que le tuvo la decepción sino más bien piensa en la decepción por sí misma entonces o sea siento que incluso contigo el tema no fue que tú lo hayas decepcionado sino que más bien fue esta persona quien se dio a la huida y fue esta persona quien quien dejó como ahí su halo de confusión y un día simplemente como que ya no estuvo disponible y entonces tú te quedaste así de bueno y qué pasó todo iba o sea aparentemente las cosas iban bien pero esta persona no va a tomar el riesgo por lo menos por lo que veo en estas cartas ya no sabemos en su vida cómo lo vaya a ser pero no lo veo tomando realmente el riesgo por comprometerse para esta persona es más seguro ir por el camino de o sea si le gusta enamorarse fíjate o sea entonces es como de su zona de confort es conquistar conocer gente involucrarse emocionalmente pero no comprometerse porque le da miedo por la decepción que pudo haber sufrido hace muchos años entonces sí por eso también sabes que por eso siento que todavía piensa en ti como en estos como en estos momentos así de ah me la pasé bien cuando fuimos a este restaurante o ah pues me acuerdo el día que estábamos escuchando esta canción o sea como que esos son sus recuerdos pero no no te digo no es como alguien que piensa en ti de forma intensa como de ah perdí a una gran oportunidad porque para esta persona es esto o sea no está como dispuesta a comprometerse emocionalmente porque tiene un problema no resuelto de hace mucho tiempo ahora vamos a ver qué más nos pueden decir este este es el oráculo de luces y sombras mira es que cuando se voltean este pues digo bueno voy a tomarla generalmente saco voy a sacar dos pero en la pasada salieron tres cartitas vamos a ver otra carta que acompañe a la Grumpy Red Fairy que es como la gruñona no sé si tú eres así como tienes este aspecto a lo mejor como de ser muy como que tienes una expresión tal vez como muy de pocos amigos pero puede ser que en realidad seas un pan de Dios y esto esto siento que es más como un mensaje para ti en que seas en que confíes en ti misma en que seas tú misma y también ¿sabes qué? que no sientes que porque esta persona se alejó es porque tú tuviste algo mal sino que no o sea tú estás bien o sea realmente bueno estás bien más allá de los conflictos que todos tenemos nadie está completamente sano y está perfecto eso no existe pero tú vas bien estás como en una buena posición siento que tú eres una persona que o sea a ti la gente te busca y te quiere por mostrarte como eres y a veces siento que eres alguien que no encaja en los perfiles de lo que deberían de ser las personas o lo que es una persona popular o sea siento que tú eres como más a veces incluso eres o sea siento que eres una persona súper genuina y que siempre dice las cosas como son como siente y eso a lo mejor no sé si tú sentiste que hiciste algo o dijiste algo que esta persona como que tal vez no le gustó mucho y por eso se alejó y es de no no tiene eso nada que ver aquí la respuesta es que tú sigas siendo tan auténtica como tú eres que muestres como tu faceta sin estas máscaras que todos nos solemos poner y justamente fíjate como al lado de esta que es como o sea es como el contraste porque esta es como una una dita que es así súper que no trae máscaras que se muestra tal y como es y al lado le sale justo una una un personaje que usa las máscaras para esconder como sus emociones y como que le gusta el drama y las intrigas y siento que es como el contraste que ustedes tenían que de cierta manera esta persona por la que tú preguntas es alguien que suele como poner muchas máscaras para no mostrar realmente sus emociones y no mostrar su parte vulnerable entonces es como una o sea lo que te muestra a ti es lo que tú quieres que conozcas de él como la parte más bonita pero también tiene sus emociones más ocultas sus miedos que no deja que nadie vea entonces también para ti no sé si tú de cierta manera estabas como desnudando a esta persona y también eso le pudo haber ocasionado como algún tipo de temor y decir no aquí yo no quiero porque le causaba como este tipo de conflicto porque esta persona siento que siempre va con máscaras tal vez se muestra como alguien como muy seguro y si es una persona segura pero que tiene este tema del amor o sea es vulnerable como todos pero no muestra su vulnerabilidad la esconde muy bien detrás de la máscara y también es como o sea como que a lo mejor en su forma de ser o de relacionarse pone como un poco de drama pero sin o sea haciendo creer que no es el dramático y que a lo mejor tú eres la dramática pero en realidad pues no creo que tú fuiste muy frontal o dijiste lo que tú querías y esta persona simplemente pues no podía cumplir con esa o sea como o sea no cumplir sino más bien no puede relacionarse como a niveles en donde sienta que su alma queda desnuda o al descubierto porque se siente muy vulnerable ¿no? ahora vamos a ver un consejito del mystical wisdom ¿qué más nos pueden decir? ¿qué carta te sale para ti? ¿te sale esta? peacock es este pavo real es que a veces se me olvidan las palabras pero o sea como es en español y mira es eleva tus estándares ¿sabes qué? siento que es como muy curioso porque siento que aunque tú estás preguntando si esta persona piensa en ti a lo mejor porque te como que desapareció de una manera como de que dijiste bueno esto quedó inconcluso aquí el tema es que esta persona no está en tus estándares y el mensaje es que eleves tus estándares en cuanto al amor porque siento que es eso tú eres una persona lo suficientemente genuina y lo que mereces es alguien que sea igual de genuino que tú y que no tenga máscaras y que no esté tratando de fingir algo que no es o que esté tratando de hacer creer que va a ofrecer algo que en verdad no tiene que ofrecer ¿no? y también siento que aquí es un mensaje para ti de que no tengas miedo a hacer tal cual como o sea como decir a ver yo quiero una persona que sea cariñoso pero que al mismo tiempo sea exitoso sea profesional que me ame o sea es como de todo eso se puede cumplir son expectativas que no están como fuera del alcance que siento que es algo que tienes que hacerte a la idea de que de que sí puedes encontrar a alguien que tenga todas estas cualidades que tú buscas en una persona entonces es como de no te limites y no no te conformes como con que ah mira es que este es súper carismático y me cae bien pero no cumple esta otra parte que también es muy importante que a lo mejor es alguien que le guste este o sea abrazarte o sea a lo mejor puede sonar absurdo pero no es tan absurdo cuando lo ponemos como en práctica y cuando te das cuenta de que puedes encontrar gente que cumpla además como lo más esencial que es hacerte o sea que disfrutes con esa persona y que además sea alguien que se quiera comprometer porque a veces también encontramos gente con la que disfrutamos y la pasamos bien pero si tú te quieres comprometer y la otra persona no es como que ya no sirve de nada pasarla tan bien si no existe ese nivel como de decir pues estamos en el mismo canal y aquí este es un mantrita o sea también este es un mantra estas cartas tienen un mantra y bueno sabes que ahora estoy viendo como arriba esta esta mujer este tiene como arriba unos pavos reales y son una pareja de pavos reales entonces también es como de tú puedes encontrar a tu pavos real tú eres un pavos real así como son bellos con su plumaje hermoso y tú mereces a un pavos real alguien que sea tan bello y genuino como tú entonces es como de tú vas a encontrar ese pavos real que te corresponde y aquí el mantra para ti es amo y cuido de todas las personas a quienes conozco y cuidar a otros también involucra cuidarte a ti mismo entonces este es un mantra que te va a ayudar como también a creértela a elevar tus estándares y a encontrar este pavo real y dejar pues ya esta persona en el pasado yo siento que es alguien que es alguien que hay que dejar en el pasado y pues bueno esto fue todo para los brujis de la tercera opción espero haberte respondido tu duda que haya sintonizado contigo con tu vivencia si te gustó te invito a que te suscribas a mi canal para ser parte de esta comunidad también te invito a que visites mi blog donde puedes encontrar información de mis consultas personalizadas y también te invito a que visites bueno no que visites sino que me sigas y te unas a mi instagram donde también hago interactivos y subo contenido que nutre lo que hago aquí y muchísimas gracias por estar aquí por haberme acompañado en un interactivo más te agradezco por tus likes por tus comentarios y te veo en un próximo interactivo chau 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 chau